Hola, buen día. ¿Cómo están mis queridos amigos del canal? Hoy les traigo una receta que salió por accidente. Yo quise hacer el fin de semana pasado un detergente. Quise aumentar el detergente, que me estaba quedando poco. Digo, lo voy a aumentar para que me rinda más. Y cuando lo uso para lavar el piso, aparte de que me quedó recontra limpito, le dejó un brillo como encerado al piso. Así que quería ahora enseñarles esa receta. Pero como específicamente esta vez para piso, le vamos a agregar un ingrediente más que sería desinfestante. ¿Vamos a la receta? Bueno, acá tenemos 50 gramos, 50 solamente, de jabón del natural, jabón en barra. Rallé 50 gramos solamente. Que con esto se multiplican los jabones. Ya sabemos. Y un litro de agua casi hirviendo. Súper caliente, casi hirviendo. Esto lo vamos a dejar sin remover. Un rato, una horita más o menos. Para que se disuelva y no se nos hagan pelotitas de jabón. ¿Sí? Después vamos a necesitar una cucharadita de bicarbonato. 100 gramos de jabón en polvo, alta espuma y 300 de desinfestante y más agua. Y lo principal, ingrediente principal, detergente cualquiera, vamos a usar también, 150 mililitros. Bueno, acá estamos de vuelta para ir agregándole los otros ingredientes. Pasamos la licuadora. Por las dudas ya quedaba algún poquito de jabón. Vamos a poner el jabón en polvo. Removemos bien. Para disolver bien. Tengo pedido también para hacer las pastillitas que van en el inodoro, no en la mochilita. Estas que yo ya las hago para mí. Me resultan bien. Y me las están pidiendo, así que después las voy a hacer para ustedes. Disolvemos bien esto. Y me voy a ayudar con la licuadora de nuevo. Para más rápido. Después voy a cambiar de recipiente porque salen como 2 litros de esto. Vamos a agregar el desinfestante. Elijan el que más les guste. Por su aroma o por su calidad. Voy a buscar más agua. Acá voy a agregar un litro más de agua. Y después ya voy a tener que pasar a un recipiente más grande. Listo. Lo voy a pasar a un recipiente más grande y lo voy a dejar unas 4 o 5 horas. Y por último le voy a poner el detergente. Vamos a agregar un litro más de agua fría. Porque está espesando bastante. Agregamos el bicarbonato que nos había faltado. Es una cucharada. No muy colmada. Y los 100 de detergente. Que bueno, 100 mililitros eran hasta ahí. Por lo que estaba viendo. Así que vamos a ponerle. Si no queremos que haga mucha espuma. Porque es para el piso. Le podemos agregar una tacita de vinagre. Ahí ya estaría para envasar. Si no les gusta tan espeso le pueden seguir agregando agua. Igualmente al balde del trapeador o al de la mopa. Lo que usen le tienen que agregar un chorrito solamente de esto. Así que lo pueden dejar espeso. Si les gusta más líquido le echen más cantidad. De producto al agua o como ustedes quieran. Yo quizá lo deje medio espeso. O quizá le eche un poquito más de desinfestante antes de agua. Eso estaría bueno. Un poquito más de desinfestante. Total teniendo este producto. El desinfestante no lo voy a usar. Así que quizá le eche el desinfestante. A ver. Para que no digan que lo hago después. Y no lo muestro. Ahí está. Si tratara el desinfestante después no lo voy a usar. Bueno. Traten de que no quede grumo. Porque eso sí va a ser difícil disolverlo en el agua del balde. Bueno. Espero que les haya gustado. Pruebenlo. Que los pisos quedan hermosos. Bueno. Hoy no sé si voy a poder limpiar. Pero voy a aguantar el video. Para poder mostrarles cómo queda el piso. Bueno. Vamos a probar cómo queda. El trapo. Que lo pegamos con trapo de piso. Vamos a echar un chorrito. Y lo vamos a pasar con bastante agua. Vamos a echarlo. ¡Suscríbete! 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 Tenemos que secar varias veces. ¡Suscríbete! Este es el piso más sucio porque es el de la cocina. ¡Suscríbete! 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 Vamos a dejar secar un rato. Bueno, y quiero que vean que quedó brilloso el piso. A pesar de que este piso es viejo, ya gastado, y acá tienen la cantidad de líquido que salió. Una botella de litro y medio. Más medio, dos. Dos y medio. Esta es de 900. Y otro poco. Son tres litros. Este es el que usamos para limpiar hace un ratito. Bueno, espero que les guste y que lo hagan. Y es un líquido que es multiuso. Lo pueden usar también para lavar los platos si se quedan sin detergente. Para lavar el baño, la ducha, los cerámicos, los cerámicos de la cocina, las mesadas, hasta incluso para lavar la ropa. Así que espero que no se queden sin hacerlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!